Solo abráchame y dime que estoy bien Ten mi mano, todo estará bien Miente y dime algo que no sea verdad Cubre mi cabeza de la realidad Niega, que me estás desgraciando Niega, que me estás arrastrando Si me gustas, tengo nada para ver Destruyete, pero déjame hacerlo a mí también Solo abráchame y dime que estoy bien Ten mi mano, todo estará bien Miente y dime algo que no sea verdad Cubre mi cabeza de la realidad No me dejes, dime que todo está bien No me importa, sé que volveré a caer Sobre mí, salga sobre mí Cuando fuera, solo piensa en mí No me importa, sé que volveré a caer 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 Gracias por ver el video